Producto de las investigaciones realizadas por la Policía Nacional a través de investigadores policiales, peritos de criminalística y trabajo de inteligencia policial, se determinó y se identificó que estas osamentas humanas respondían a Rachel Paola Rostrán Ovando, adolescente de 15 años de edad. Las investigaciones concluyen que el móvil del hecho fue la discusión bajo efectos de droga y de alcohol. Tenemos cuatro detenidos que responden a los nombres de Walter David Dárvales Jiménez, de 23 años, alias El Crack, de Guillermo José Cuaresma Núñez, de 22 años, alias El Gordo Cuaresma, de Michael Prado, alias El Ángel, que es objeto de búsqueda y captura, está prófugo, y un adolescente, que la tenemos en calidad de retenida, que responde a las iniciales de AJG de 16 años de edad. ¿Cómo fueron los hechos? El 20 de enero, Rachel Paola Rostrán Ovando se encontraba en su casa, ¿con quiénes? Con Milton Antonio Mendoza Jiménez, que en paz descanse, que era su compañero, y que posteriormente falleció en un accidente de tránsito en su motocicleta. Y estaba en compañía de Walter David Dárvales Jiménez y un adolescente. Milton Antonio Mendoza Jiménez sale de la casa. En la casa se quedan Rachel Paola Rostrán, Walter David Dárvales Jiménez y la adolescente. A eso de las 3 y 30 del mismo día de la tarde, hay una discusión entre los tres, porque habían estado consumiendo droga y alcohol, y Walter David Dárvales, bajo los efectos de la droga y el alcohol, le propina varios golpes a Rachel Paola Rostrán, ocasionándole fractura hasta dejarla inconsciente. Posteriormente, Walter Dárvales busca a Guillermo Cuaresma y a Michael Prado, quienes le solicita apoyo para ocultar el cuerpo de Rachel. Entre los cuatro, cavan una fosa en la sala de la casa. ¿Qué utilizan? Utilizan una barra y una pala. ¿Quién la facilita? La facilita Guillermo José Cuaresma. Al momento de enterrar el cuerpo, proceden a compactar la tierra y le causan la fractura en pierna a Rachel Paola Rostrán o Bando, que lo determina el forense. Pueden esas láminas presenciar las evidencias ocupadas. Ahí está la barra que se les ocupó, la barra metálica, ocupada en el patio de la casa de Guillermo José Cuaresma Núñez, en el barrio Sol de Libertad, que fue utilizada para enterrar el cuerpo de Rachel. ¿Qué más evidencia? La vestimenta de Rachel Paola, porque hay reconocimiento de sus familiares, más las pruebas técnicas y científicas del laboratorio de criminalística y medicina legal, que determinan que las osamentas pertenecen a Rachel Paola Rostrán o Bando. Los presos que posteriormente, físicamente, se los vamos a presentar, igual que las evidencias que ahí las tenemos, lo que es la pala, lo que es la barra, los presos que responden a los nombres de Walter David Darbel Jiménez, alias Crack, este tiene antecedentes por drogas, Guillermo José Cuaresma Núñez, de 22 años, alias El Gordo Cuaresma, también tiene antecedentes por robos con intimidación y tentativa de homicidio, y el que está siendo objeto de búsqueda por el sistema policial, que es Michael Prado, alias El Ángel.